¿Cómo se puede decir que aquí cabe todo el mundo y que quiera colaborar con la ciudad? No tienen solo por qué ser las empresas más directamente relacionadas con el turismo, entiéndase para que quede claro lo que son agencias de viaje, lo que son hoteles, lo que son apartamentos turísticos o campings, no. Todos los otros subsectores de la ciudad, todos, tienen que estar en la fundación, como hubiera dicho Gema, es la mejor forma y se está demostrando con el tiempo antes en un principio era, digamos, una ilusión, una esperanza de que la fundación sirviera como instrumento para promocionar a la ciudad y ahora es una auténtica realidad de que funciona, de que efectivamente ha sido un acierto y con la potencia que se le está dando desde la Concejalía y desde el propio Benidorme es importante y no quiero decir nada del tema de 2B que siempre está al pie del cañón. Por tanto, el que vayamos enriqueciéndolo con nuevas aportaciones, con nuevas implicaciones de todos los sectores de la ciudad, es importante, siempre decimos Gema y yo que al final tienen que estar todos, al final la lista que tenemos aquí la haremos al revés, es decir, ¿quién no está en la fundación? Eso es lo que tenemos que al final contar, porque tienen que estar todos. Y al mismo tiempo, como también apuntaba el presidente de OSBEC, esto pues bueno, es un poco efecto llamada, ¿no? Y que sean muchos más, esperemos que así sean, los que ya han anunciado que van a estar presentes y junto con vosotros, como ya lo hizo la Caixa, a los que también este año reclamaremos de nuevo su presencia y otras entidades pues que ya han mostrado su interés en participar en lo que funciona y funciona muy bien, que es de mano de los empresarios, que es nuestro sector turístico a través de la fundación. Para nosotros es muy importante la plaza de Benidorm, para nosotros es muy importante apoyar a los empresarios locales y apoyar a las corporaciones locales y creemos que la manera más fiel y más efectiva para todos es colaborar en su bien más preciado, ¿no? En este caso, pues la fundación busca el turismo, ¿no? Y el turismo es el factor que diferencia a Benidorm y es un ejemplo para el resto de ciudades, pues voy a decir, del mundo, ¿no? Bueno, es una alegría y una satisfacción, ¿no? Parte de todos los que formamos la fundación que, bueno, que la banca esté en disposición y tener esos socios colaboradores, bueno, es un honor para nosotros y una confianza en lo que se ha hecho y en la gestión que se hace día a día y la confianza que transmite la fundación.